buenos días buenos días amigos como están bienvenidos al canal miren yo ya me bañé son las 8 y 40 de la mañana y pues ahorita vamos a ir a comprar para bueno cosas indispensables de la casa y pues como siempre con los vecinos en esta vez voy con los dos con los dos vecinos así que empezamos con este vídeo chicos miren lo que llevo lo llevo porque mi carro tiene mucho polvo entonces por eso yo lo llevo ahorita y vamos a desempolvar el carro ya que tiene mucho mucho polvo en el pasillo pasillo y vamos a ver qué agarramos vamos a buscar novia me falta una novia cierta de sesamo chicos ya sentí no sé el dolor la vecina vamos a ver si va por acá hola hola cabal me los imágenes sentados aquí a los dos qué barbaridad de sin salud en la cama como amaneció del ojo miren chicos madeline este enfermo del ojo pero se le descripó ya es que la mamá de aquí me dio una pomada como amaneció la desplazada ok vámonos síganme los buenos vea vecina uy no me enfoque dice vamos a ir a la comida restaurante la chiquita ya va a decir hay ustedes bien galán van que no sé qué que no sé cuándo si siempre cuando andamos con los niños salimos vea también ahorita porque venimos a comprar y aprovechamos a desayunar para el día del pavo tenemos que que ir vaya pasen vecinos gracias vaya pasen gracias vecino bueno amigos estamos en el restaurante y miren lo que pedí claro no me lo voy a comer todo vea pero solo queremos hacer la prueba de estos costres que vienen aquí en este restaurante para ver qué tal están así que vamos a darle yo no sé si le grabé vecino 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 siempre lo mismo con usted vecino no hombre ahorita está grabando bueno chicos ahora voy a probar el este supuestamente miren porque es lo vecino es el tres leches tiene una cereza menta y esto como que es crema pastelera o algo así que vamos a probarlo yo sé que mi vecino aquí en la parte está muy bien y me está viendo así así bebeladito pero vecino no se preocupe vamos a compartir la mitad compartir vecino compartir vamos a probarlo tiene sabor a coco el pan es de comarenosito pero se siente un sabor bueno voy a invitar al vecino voy a invitar al vecino aquí vecino voy a probarlo voy a probarlo señor voy a probarlo señor no se preocupe no se preocupe ay que barbaridad a ver si gracias vea que le siento sabor a comer a coco vecino a coco será de leche de coco no está tan mojado pero no está tan así que a tosonador este es como el pastel que venden aquí ya sabe dónde viene ¿cuánto le da vecino? 6 yo le doy 7 ahora vamos a probar el flan uy la vecina quiero probar no vecino gracias uy está bien el flan está bonito la decoración miren este sí está bueno vecino pruébalo solo un pedacito que agarra al vecino por no quererlo agarrar todo vecino así que chicos el flan está 9 de 9 yo le doy 9 a esto le doy 7 y vos amor al flan cuánto le da en línea siete 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 entonces es que vierais que mi amor en bien gustoso con los pocos el frío así no me نoco así porque el 3 leche entonces le voy a dar el plan a él y yo me voy a también el 3 leche así que seguimos chicos dos mil años más tarde y ya de último como ven nos venimos a comprar a la tienda latina porque la vecina tiene que hacer su chompipe para el jueves así es aquí venden de todo bueno ya llegamos a la casa fuimos a comprar a la tienda latina la vecina trae muchas cosas y pues ahorita está temprano son las 11 y 15 vamos a esperar que vengan los niños porque si tengo que ir a comprar al coco se me olvidó comprar azúcar y en la tarde me lo tengo que poner a trabajar y pues ni modo les queríamos decir vea que el postre solo fue como un pequeño aperitivo solo para hacer el video porque después van a salir diciendo no Luis que no tienes que comer eso y pues ellos están detestidos que yo casi no como pastel no ahí solo para probarlo era solo para probarlo para que vieran la presentación excusa pero ustedes digan que si el vecino viene que se cae del sueño pobrecita el vecino vecina abrácelo y con bien que voy cargada yo también miren esto es natural el viento como la rosa de Guadalupe miren porque no necesito ventilador ya que está haciendo viento miren como me dejo bien peinado más que del otro lado el pelo sí pero me veo bien hexy bien rocanjolero me veo y pues si está haciendo frío pero es el viento si es el viento es el viento entonces ni modo que vamos a hacerle ya la gente se me queda viendo raro porque no saben que uno bloguea verdad lo que hace uno para comer o como dice el chiquillo hay que que grabar para tragarles es verdad aquí la vecina porque a ella no le gusta bloguear casi no porque así debería andar así debería andar el teléfono como yo no porque usted me dice no me graben no me graben el vecino quiere salir en cámara mire me quiere robar cámara el vecino miren los 5 minutos de todo sí es que ah la foto aquí no podemos tomar la foto como él dice que quiere ver la foto conmigo dice para como cuando yo sea famoso en el future en el futuro se burlan de mí los vecinos como se burlan yo no soy así yo siempre voy a ser humilde siempre siempre voy a ser humilde así que chicos así vamos a despedir el video y nos vemos en el próximo ya saben regálenme un like compartan las redes sociales si no me siguen en instagram síganme como luis guión bajo guión bajo cibrián no olviden ponerle las rojas al principio verdad y aquí vamos ahí como como se puede decir aquí como como atún prensado si solo nosotros vamos si pero que las 10 pupusas que cambió el vecino ya 10 pupusas 10 despídense música